La ha cambiado por un Focus con un RS ¡Madre, madre, madre! ¿Está calentando ruedas? Sí, caleta, caleta Uy, este va a alcanzar una curva yo creo Este se va a dar Este estaba también ¿Te acuerdas? Sí Este también, sí Mira que cacho... Mira que cacho separa pero lleva la... Y yo te la... Mira que cacho separa sobre este Yo creo que es 4x4 No, no, ese no lo es La próxima ya no te acuerdas donde están las piedras Así que, yo mismo te va a dar Va a ser ese, ese No va a ser ese Este, este Este, este Este, este Este va a ser por aquí, no está más de tierra Este sí que... Que bien es este, el de con este coche Es bonito Me salí preparado Me lo he 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 preparado Veo los pejoros Son preciosos Lo que cuando la polvo hace como... Te pone en la chapa... ...y te pasa Como venido a poner... Un poco... Como es la WCH Listo Buenas noches compasitos Ustedes hierro Cuanto más chicos, más suenan. en vez de... Si te metas un piso, un saso. Me pongo a ver a otros que te han preventado, que están... Te ponen una posición, me han sacado... Y vaya, a verle, yo. Tú, verdad? Ni lo, ni lo, ni lo, oye. Es bicicleta, vamos. Eh, eh, coge la bicicleta. Coge la cuesta... Dale ahí, hombre, ahora. Pero no, pero eres de jodido. Ahora aquí los copilotos van apuntando, ¿eh? Si. Puro atánico.